Y después de que el pasado 3 de noviembre se pospuso la audiencia en el caso del fotógrafo paparazzo Ernesto Cepeda en contra de la actriz Livia Brito y su novio Mariano Martínez por agresión debido a que Mariano había presentado una receta médica por presunto COVID-19, pues ¿qué creen? ¿Que la pareja de Mariani Torre apareció en un evento en Acapulco? Sí, ya le salió negativa la prueba, gracias a Dios. Sí se sentía bastante mal, pero todo bien, bendito Dios. Mariano, un segundo, rapidísimo, ¿no? ¿Por qué no hablar con la prensa, Mariano? ¿Qué tiempo de aclarar las cosas, Mariano? ¿Qué tiempo de aclarar las cosas, Mariano? Negativa la prueba, te acabo de decir, bebé. ¿No querrá saludarnos, platicar con la prensa? No, chicos, no, yo, aquí estoy, miren, aquí estoy yo, pues ahí lo van a ver, lo van a ver próximamente, no puedo dar muchos detalles a esas cosas, pero próximamente lo van a ver. ¿Qué viene vacaciones en los juzgados, Livia, será antes de que lleguen las vacaciones de fin de año? No sé, no sé de esas cosas, pero tengo que preguntar. No, chicos, aquí vinimos a divertirnos, no les voy a decir más, porque ya los conozco, ya sé cómo son, vengo nomás a pasarle bien, a divertirme, a darle muchísimo, a brindarle muchísima suerte a Kimberly en su evento, en su proyecto de vida, de lo que quiera ser y lo que quiera ser cualquier tipo de persona, yo, de mi parte, las mejores vibras. Oye, milagro, milagro. Ya se sentía muy bien. O sea, de repente estaba, no podía ir porque tenía COVID, y a los dos días en Acapulco, ¡Milagro! ¡Milagro! Le salió negativo a la prueba. Ya se sentía muy bien y estaba chupando ahí en Acapulco. Háganle estudios para encontrar la cura, ¿no? Y milagrosa. Ah, pero que enfrente, ¿no? Que enfrente ya y que dejen de posponer esta audiencia porque es ridículo. Pero a ver, ¿qué cinismo tienen? Y más Libia yendo con él a un evento público donde sabe que va a haber medios de comunicación, cuando días antes se filtró la información de que supuestamente no habían asistido a audiencia, no se había realizado la audiencia, porque él tenía COVID, y de repente ya los ves a los pocos días, ya ahí juntos y valiéndoles la presencia de los medios y la mentira tan grande que pareciera, dieron. Ahora, la responsabilidad creo que estriba en las autoridades que toman por buena una recetita ahí, pirata, apócrifas, no una prueba de COVID que se tiene que hacer. Yo, por ejemplo, si vengo aquí a trabajar y tenemos síntomas de, si no enseño el PDF, se dice, ¿no? Exacto, esa cosa de la prueba que me hice, no me lo toman por bueno. Una y otra. Libia diciendo, ay, ya no quiero hablar más con ustedes porque ya sé cómo son, diciéndonos a nosotros la prensa. Mejor dicho, Libia, nosotros ya sabemos cómo eres tú. De acuerdo. Muy bien, tienes razón. Bueno, pues, ojalá se arregle este asunto y enfrenten. Que se arregle, que pague lo que le debe. Exacto, que lo enfrenten los dos.